Microsoft lo hizo de nuevo, con la nueva actualización de su sitio web BIM.com. La versión original de ChatGPT no podía incluir resultados nuevos de Internet, ya que este no está conectado a Internet, pero Microsoft incluyó la función de ChatGPT a su sitio web de BIM.com y lo mejoró, haciendo que este pudiera conectarse a Internet y obtener nuevos resultados en línea. Si quieren saber cómo hacer que aparezcan resultados de ChatGPT en las búsquedas que realizan en BIM.com por favor miren el video que dejaré en la descripción y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbanse a mi canal.